El acto de hoy se enmarca dentro de la intención de varias instituciones de honrar homenaje a la memoria de C. Martínez de Rúcar en el centenario de su muerte. El que hoy haya un acto aquí en la Academia responde al hecho de que Martínez de Rúcar fue académico, entró en 1904, leyó su discurso en 1905 y sobre todo fue una personalidad muy importante en la Córdoba de su tiempo fundamentalmente por dos razones, creo que es por lo que ha pasado a la posteridad, una por compositor, es uno de los músicos más notables de cada Córdoba y otra importantísima porque fue el fundador del conservatorio. Que hoy el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco pueda decir con orgullo que es uno de los centros más antiguos de España se debe en buena medida a que la Diputación decidió crearlo en 1902 y pensó en Martínez de Rúcar para ponerlo en marcha y a él lo estuvo dirigiendo durante 22 años, teniendo como principal logro de esa gestión que el Estado reconociera como oficiales las enseñanzas que aquí se impartían en el año 1922. Es decir, después de 20 años de trabajo duro, él consiguió que el Estado, cuando una cosa que solamente la tenía Madrid y Valencia, se la concediera al Conservatorio de Córdoba, es decir, será un conservatorio oficial de música. Aunque solamente fuera por eso, ya tiene una trascendencia importante en la historia de nuestra ciudad. Y la primera ponencia que se va a hacer, yo hablaré sobre esto fundamentalmente, sobre su faceta de compositor, pongo una semblanza general, y la primera ponencia que se hará con anterioridad a mí, que lo hará Rafael Asencio, pues tratará de la vinculación específica de Martínez de Rúcar con el Centro Filarmónico, con el Real Centro Filarmónico de Ardolucena, que además, en la época de Martínez de Rúcar, fue cuando vivió sus mejores años como gran embajador musical de Córdoba y como quizá la institución musical, junto con el Conservatorio, de más renombre en la ciudad. En la institución de aquella época estaba el Centro Filarmónico, el Conservatorio, la Banda Municipal y la Capilla Musical de la Catedral. Eran como los cuatro pilares sobre los que se articulaba toda la vida musical de la ciudad. Entonces yo creo que es bonito que tanto el Centro Filarmónico como la Academia, hoy juntas, hagamos este acto. Yo, como director del Instituto de Estudios Musicales Cordobeses, que pertenece a la Academia, creía que era obligado, y además gozosamente obligado. Martínez de Rúcar es el autor de Capricho Andaluz, de Noches de Córdoba, que son piezas que se interpretan todavía hoy, más de un siglo después. Y fue sobre todo el fundador del Conservatorio. Uno dirá, bueno, ¿y por qué el Conservatorio se llama Rafael Alonso y no se llama Martínez de Rúcar? Bueno, porque después de nacer Martínez de Rúcar, de haberlo creado, nació un pianista que tendría fama internacional, que hizo una carrera extraordinaria y el Cláudio de Profesores pensó que era el que debía llevar el nombre del Conservatorio. Pero fundamentalmente, yo creo que los carlaveres, aunque Martínez de Rúcar le suene por esa calle que une la Plaza de Abades, la de Santa Catalina, creo que sobre todo, todo el mundo tiene la memoria musical, sobre todo las personas más mayores, porque son piezas como Capricho Andaluz o Noches de Córdoba, que son realmente piezas fantásticas, con un gran homenaje a Córdoba. Una breve ponencia que va a basar especialmente sobre la relación de don Cipriano Martínez Rúcar con el Centro Filarmónico en la etapa histórica que convivió con el Centro Filarmónico, aunque también me extenderé un poco a los homenajes que, posteriormente a su muerte, inmediatamente, después y hasta la Guerra Civil, pues realizó el Centro Filarmónico o participó el Centro Filarmónico. También hablaré un poco de la relación directamente con don Eduardo Lucena, que es el fundador del Centro Filarmónico, y con algunas sociedades que fundó Lucena, en las cuales tuvo alguna participación Martínez Rúcar, porque el sexteto que funda Lucena en 1886, dirigido posteriormente a su muerte por García Revuelta, estrenó varias obras de Martínez Rúcar también, e incluso en formación sexteto a piano participó Martínez Rúcar en algún concierto. Bueno, es una relación que, especialmente con el Centro Filarmónico, que refunda la Sociedad Estudiantina Tuna Cordobesa, que había sido la pervivencia de la sesión de estudiantina del primer Centro Filarmónico de Córdoba, y que se refunda, como he dicho, en noviembre, el 14 de noviembre de 1902, y es muy amplia, y es muy extensa. De hecho, el Centro Filarmónico, Eduardo Lucena, nombra a Martínez Rúcar presidente de honor en su primera sesión constitutiva. Lo que pasa es que luego la estudiantina, la sesión de estudiantina, aunque en este Centro todas las sesiones vestidas de estudiantina, pues viaja a Madrid, a los canales de Madrid, concursa y gana el primer premio del concurso de estudiantina del Carnaval de Madrid, que era el más afamado de España por entonces, y dan un concierto ante Alfonso XIII. Y Alfonso XIII pide hacerse socio del Centro, y lógicamente el Centro lo que le otorga es la presidencia. Por lo cual, luego, quienes habían sido nombrados vicepresidentes de honor, que habían sido el primer presidente, Garrido Ascensi, Cipriano Martínez Rúcar y Juan Antonio Gómez Navarro, que también hace muy poco se cumplieron 100 años de su muerte, el pasado 30 de diciembre, pues proponen dejar la presidencia unipersonal en el rey, y entonces son nombrados vicepresidentes de honor. A partir de ahí, son muchas las obras que estrena, de Martínez Rúcar, del Centro Filarmónico, y es una relación que se ha mantenido viva, se ha mantenido viva porque tradicionalmente, incluso hasta la Guerra Civil, fundamentalmente la familia de Martínez Rúcar formaba parte de la directiva del Centro Filarmónico, tradicionalmente, ¿no?, y ocuparon distintos cargos, fundamentalmente cargos de secretaría y vocalías. Y es una relación que aún hoy en día, pues más o menos sigue funcionando. Esa es la razón por la que en el archivo del Centro Filarmónico, que yo dirijo, que soy el archivero, pues tenemos una amplísima documentación de Martínez Rúcar, con muchos originales que no constan ni en el catálogo oficial de su obra, que es curioso, ¿no? Y bueno, si hay tiempo, pues ya hablaré de esto, aunque creo que la exposición va a ser cortita, no se va a alargar mucho, porque luego hay un interesantísimo concierto piano que creo que nos convoca a todos, ¿no?, de Andrés Corsano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!